Muy buenos días, empezamos un programa muy mexicano aquí con el fondo de la música del mariachi, hoy tendremos un programa bien divertido, tenemos en el estudio la presencia de Juan Martínez que nos va a venir a interpretar una canción y desde la Ciudad de México una entrevista muy interesante con Vanessa Méndez que su carrera se está levantando desde la Ciudad de Morelia y también tendremos como siempre la presencia de la abogada Jessica Smith Bobadilla que nos va a venir con los consejos de inmigración, que es lo que ha estado pasando con la reforma migratoria o si usted tiene una pregunta enviéndolas aquí le damos la mejor de las respuestas cuando esté aquí en el programa la abogada Jessica Smith Bobadilla, ha pasado muchas cosas en esta última semana con el tema de la inmigración y todos estamos esperando que algo pase en el Congreso, que algo pase en la Cámara de Representantes para pues ver qué es lo que está pasando, qué está pasando con esa reforma migratoria, pero mientras, qué les parece si, si este, vamos a unos mensajes comerciales y regresamos porque esto aquí apenas, apenas va empezando, vamos a unos comerciales y regresamos, esto es su programa acá entre nos. This segment is brought to you by Corine Hatfield of Platinum Mortgage. If you are thinking of purchasing a new home or refinancing an existing home call Corine Hatfield at 917-7111. This just in, Tower District houses are selling for as little as $300 per month. If you have a job and decent credit, you can own your own home. If you can come up with a down payment, you can own a home a lot cheaper than you can rent and your payment will never go up. Also, you could deduct most of your house payment from your income taxes. If you'd like to lock in your monthly house payment at $300 to $500 per month for the next 30 years, call Mike Briggs Properties, 486-6758. Mike Briggs Properties, 486-6758. Hey, my name is Christovold and I am host of one of CentralValleyTalk.com's hottest new shows, Sex, Drugs, and Christovold, where we sit around for an hour and read the Bible. No, no, we don't. You think with a name like Sex, Drugs, and Christovold, that's what we're doing? No. We sit around, we talk about lewd topics, we drink beer, and I vow to bring you one local live musician every friggin' week. You can count on that. So grab your best friend, come to the studio or watch from home, and get ready to blush every Tuesday night at 8 p.m. on Sex, Drugs, and Christovold. You can advertise your business, your product, or your event on Central Valley Talk, the Valley's only internet television station. Several of our programs are also picked up on dish and cable networks. For the best advertising dollar, call Central Valley Talk at 579-1360. You're watching CentralValleyTalk.com. CentralValleyTalk.com. Bueno, amigos, estamos de regreso y fíjense que hay una cantante muy, que canta muy bonito, está muy hermosa. Es de, obviamente, de mi bella ciudad de Morelia. Bueno, un plus todavía. Y fíjense que la tenemos aquí vía Skype en vivo y a todo color para que la conozcan aquí todos nuestros nuestros amigos de aquí de los Estados Unidos y de todas partes del mundo que nos ven. Nos están viendo en casi 30 países, según la última encuesta. Y Vanessa, buenos días. Buenas tardes para ti. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy bien, Jorge. Muchísimas gracias. Qué gusto saludarte. Vanessa, este, pues, estamos muy impresionadas de cómo tu carrera está, está levantando en estos momentos. Sí, Jorge, de verdad que yo estoy muy agradecida con Dios y con el público porque sí he recibido una muy buena aceptación de la gente tú sabes que el ambiente artístico pues es un poco difícil es complicado, pero parece ser que el proyecto que Vanessa Méndez trae está gustando y pues esperemos el disco, ¿verdad? para que vean las nuevas sorpresas que tenemos por ahí Ah, estábamos viendo la información del festival este maravilloso que hubo en la Plaza Monumental de Toros de Morelia con el grande don Federico Villa Sí, Jorge, fíjate que estoy muy agradecida, infinitamente agradecida con los organizadores del evento, el empresario de aquí de Morelia el señor Federico Villa, Alex Villa y bueno, un sinfín, ¿verdad? un gran equipo que estuvo por ahí colaborando para este gran, gran homenaje al señor Federico Villa, muy agradecida porque fue una respuesta maravillosa del público Jorge, jamás me lo imaginé desde el momento en que abrieron las compuertas de ahí del jaripeo, la gente me recibió, híjole, me acogió tan, tan, tan lindo Jorge que de verdad ya no sabía yo si reír o llorar estoy, estoy, me quedé consternada de ver el resultado de la gente muy, muy bonito Ah, qué bien, fíjate que a mí me han dejado muchos comentarios de, de este en, en, en la página de Facebook de, de que han estado viendo tus videos y me dicen, oye, qué bonito canta, ¿cuándo, cuándo sale el disco? Ay, Jorge, pues yo espero que sea lo más pronto posible, cuando, cuando uno empieza esta carrera, pues desconoce uno muchas cosas, ¿verdad? Y, y pues quisiéramos que las cosas se dieran, que se dieran rápido y se dieran fácil pero pues como cualquier proyecto que uno comienza, lleva tiempo y tiene mucha dedicación esperemos que sea lo más pronto posible, a que sea antes de que culmine este año yo creo que primero empezaremos a trabajar con el sencillo y pues yo también ya estoy ansiosa de, de mostrárselo al público porque ya pues, ahora sí que es el público el que lo está pidiendo, Jorge Bueno, y mucha, tu música se está escuchando en el radio últimamente también, ¿no? Sí, fíjate que sí, Jorge, este, yo tengo unos demos, unos demos que, que hicimos el favor de grabar, y este, y pues me los han estado pidiendo para algunas, eh, algunas radio, radio internet, este, que está muy de moda ahora la radio en internet y que es un, es un medio maravilloso para, para todos los talentos que estamos comenzando para conocernos, para, para escucharnos, aquí en Morelia también hay, hay este, esas radios por internet y este, y hay una radio también aquí, se llama Radio Tormenta de aquí de Morelia, que también me hicieron favor de pedirme, pedirme mis temas, y pues estoy muy agradecida porque sin yo tener un disco, una producción discográfica, Jorge, este, me están pidiendo material, y, y eso quiere decir que mi trabajo, el trabajo de Vanessa Méndez está gustando una, una hembra de Michoacán, Jorge. Claro que sí, y que sobre todo con mucho, mucho talento. Vanessa, un saludo para todos los morelianos allá, y un saludo de tu parte para toda la gente que nos está viendo. Claro que sí, yo les envío muchísimos saludos, muchos besos, abrazos, bendiciones a toda mi gente, todos mis paisanos, michoacanos, que me ven, que me escuchan, que me siguen, y a los que no son michoacanos también, pero que son mexicanos y que están allá, y que me siguen, y me siguen de muchísimos lados, de España, de Argentina, de Chile, híjole, no, la verdad es que estoy sorprendida, Jorge, y eso me causa emoción, me causa mucho estrés, pero sobre todo, un compromiso muy grande con el, con el público, porque hay mucho que trabajar, y, y Vanessa Méndez tiene mucho para dar, Jorge, entonces, yo les mando todo mi cariño, y espero en Dios muy pronto estar por allá, en las, en la Unión Americana, gana, viendo a mis paisanos, abrazándolos y cantándoles ese himno que hizo famoso el señor Federico Villa, que es Caminos de Michoacán, que muy orgullosamente tengo el placer de interpretarlo cada vez que me, que me es posible, Jorge. Pues, qué bueno, ya sabes, aquí te vamos a esperar, que el día que, que presentes tu, tu disco, este, estamos aquí disponibles para que, este, lo presentes y la gente lo, lo pueda ver, que es el fruto de mucho, mucho trabajo. Sí, Jorge, fíjate que, que este disco, que estamos preparando, mucha gente no se lo espera, Jorge, porque, porque me llegaron cientos y cientos de correos, hice una convocatoria para que los autores y los compositores me enviaran sus temas, y, y todos se van casi, casi por la misma línea, y, y, y Vanessa Méndez es otra cosa, Jorge. Uh-huh. Vanessa Méndez es una, una, una mujer que ama a su país, que ama a su gente, a su tierra, y, y creen que por el hecho de que soy mujer, soy muy romántica y muy amorosa, o soy muy tiradora, es, no, Vanessa Méndez no es tanto eso, Jorge. Vanessa Méndez es un ser humano que siente que le duele lo que ha sufrido, lo que ha sufrido el pueblo, lo que ha sufrido la gente del campo. Es otra cosa, Vanessa Méndez no es esa tiradora que le tira a los hombres y que le dice estúpidos, no. Vanessa Méndez es otra cosa, ya la conocerán en el disco. Soy una persona que amo inmensamente a mi familia, Jorge. Jorge, amo a la gente sencilla, porque yo vengo de, de familia sencilla, de gente humilde. Eso es Vanessa Méndez, Jorge, tú la conocerás. Primeramente, Dios, en ese proyecto, lo que Vanessa quiere transmitir, es por eso mi eslogan. Que no nada más soy voz, Jorge, también soy sentimiento. No nada más soy una figura física, ni soy una, una imagen, Jorge. Vanessa Méndez es mucho más que eso, y la gente se va a dar cuenta. Sí, claro, con su propio estilo. Vanessa, un saludo muy, muy grandote desde acá, desde los Estados Unidos, y pues esperamos verte de nuevo aquí en el programa, que nos consejas otra entrevista. Claro que sí, porque cuando gustes, esta es tu casa, desde aquí te envío un abrazo, un beso, muchísimas gracias, te agradezco mucho este espacio. Primeramente, Dios, prontito estaremos por allá, y tendré el honor de verte y de abrazarte personalmente, Jorge. Muchas gracias a ti, y a todo tu auditorio que te escuche y que te ve por esta red. Muchas gracias. Un saludo a la Colonia Molino de Parras. Un saludo a la Colonia Molino de Parras, claro que sí. Y a todo Morelia, a todo Morelia, a todo Morelia. Bueno, Vanessa, muchas gracias, y usted no se despegue porque regresamos en un momento, vamos a unos mensajes comerciales, y regresamos, esto es Acá Entre Nos. Eso. Jorge, muchas gracias a ti por este espacio, te lo agradezco mucho. Sí. El property also includes a nearly 800-foot, 2-bedroom apartment above the garage. This property is well suited for a professional office type of business, or for a large family, or combined living and workspace. The lot included with this property is park-sized, with plenty of room for expansion, or as a parking lot big enough to support a commercial business. For more information on this property, call Mike Briggs Properties at 486-6758. Mike Briggs Properties, 486-6758. Mike Briggs Properties, 486-6758. Roger, muchas gracias. Levo voice,日本's choice, Jack, let's learn it all over CentralValleyTalk.com We get along, get along Listen to the guitar play CentralValleyTalk.com Bueno amigos, estamos de regreso Muchas gracias a Vanessa Méndez Por esa entrevista Ustedes la van a conocer más Vean sus videos Busquen por Vanessa Méndez en YouTube Ahí van a encontrar muchos videos de su música Y pues cuando tenga su disco A ver si tenemos unos cuantos por acá Para regalarlos a nuestro auditorio Que nos escucha todos los lunes Que nos ve todos los lunes Bueno y seguimos con ese ambiente bien mexicano Y tenemos aquí en el estudio La presencia de Don Juan Martínez Muchas gracias, gracias por la invitación Bueno Don Juan, el gallo de Aguascalientes Eso El gallo de Aguascalientes El Meritito Aguascalientes El Meritito Aguascalientes Don Juan ¿Cómo le ha ido ahorita con la música? Pues fíjate que Pues muy buena aceptación de la gente En cada evento que voy Pues yo me vengo bien contento Porque cualquier cantante Cualquier cantante Cuando la gente te recibe el aplauso Es lo mejor para uno Claro, el aplauso Es el alimento del artista Del artista Del artista Hemos escuchado por ahí su música Y me parece muy interesante Ese Ese Sonido mexicano Bien mexicano Sí, bueno pues Nos quedamos en la música Ranchera mexicana Porque pues Nosotros que hicimos con la música Esa Mi mamá la cantaba en la casa Yo la escuchaba Todo el tiempo La música ranchera Y pues Eso es como que se me quedó En la En las venas En la sangre Creo que todos los mexicanos Lo tenemos La La música mexicana Bien metida Como dice Hasta la Médula La tenemos Sí pues Ayer estaba escuchando yo La canción Cielito Lindo Con el mariachi Vargas Y hasta Hasta el cuero se me Enchinó Sintiuno Yo creo que Usted no me va a dejar Mentir don Juan Cuando se hace El festival del mariachi Aquí en Fresno En el Cielan Arena Es Muy bonito Se Sale uno Uno como Más mexicano Que Me da gusto que estás tocando Ese tema Porque cuando Como en el Hace como unos Nueve Nueve Diez años Yo empecé a ir A los talleres Del mariachi Ajá Y eso a mí como que Me agarré como más confianza Aprendí Aprendí algo De los talleres De los talleres Porque hay unos maestros Que vienen Sí Que vienen A enseñar a los niños Y a los jóvenes Y son tres días Tres días De talleres de mariachi Y este Oh Se aprende Se aprende Se aprende mucho ¿Verdad? Y la calidad De los mariachis Que vienen Wow El mariachi Vargas Este calitlán Los camperos Los camperos De naticano De los mejores mariachis Que pueda uno decir Vienen aquí Al festival del mariachi Sí Es muy bonito Y eso Y bonito Cuando los niños Se lanzan A tocar la música Niños De cuatro años Cinco años Seis años Con la guitarra Y el violín Imagínate Qué bonito Qué bonito Eso es Eso es lo bonito De la música mexicana Y pues Ahí estamos En la música mexicana Y Pero sabes que Yo soy de las personas Que He venido yo aprendiendo De aquí a diez años Yo lo que sé ahorita Pues Yo no lo sabía De primerito Pero La práctica En cada evento Que me invita la gente Yo voy Y dono mi tiempo En la catedral de San Juan En San Alfonso Y en cada evento Que uno tiene Se te quedan las canciones En la mente Y estás aprendiendo Nuevas canciones A veces Me pregunto Voy a calar esta canción Voy a cantarla Esa está A ver como la gente Y pues la gente Gracias a Dios Que me ha aceptado Muy bien aquí En el Valle Central ¿Tiene algún evento Próximamente En lo que la gente Puede ir a verlo? Pues Viene el evento En septiembre Que voy Y dono tiempo A la iglesia De San Alfonso Y los invito Para que vayan Porque todo lo recabó De ahí Es para la iglesia Ajá, sí Es la iglesia De San Alfonso Que está por la Kearney Kearney La Kearney Aquí en Fresno Ustedes Se darán cuenta De cómo la gente Apoya ahí En esa iglesia Oh, sí Mucho apoyo Y si usted va Y va a disfrutar La música De don Juanito Oh, sí ¿Verdad? Y si van Yo se los aseguro El cien por ciento Que se van a ir contentos Porque yo traigo Música De Vicente Fernández De José Alberto Jiménez Música versátil Ajá De la gente Para que la gente Se vaya contenta Y pues Pura música ranchera Buena De las clásicas De las viejitas De la clásica Música ranchera Bueno Vamos a ir A unos comerciales Y regresando Don Juan Nos va a cantar Una canción ¿Qué canción Nos va a cantar Para todo el año Para todo el año De José Alberto Jiménez ¿Verdad? Bueno Vamos a unos mensajes Y regresamos Porque Aquí viene Una canción Muy muy bonita Que le va a llegar Hasta adentro Y también Para todos Nuestros amigos Que nos ven allá En Europa Y en Sudamérica Que no han Conocido mucho De la música mexicana Ahorita van a ver Algo bueno De la música mexicana Vamos a unos mensajes Y regresamos Welcome to Jopney's porch We have been doing This for a year My memory of the porch Is that it's very much Where women rule It was almost A throne I'm circular See southern folks Are circular What you said Preach Love sharing Those things And those things That'll make you stronger And go for Ain't gonna let Nobody Turn me around Turn me around Turn me around Ain't gonna let Nobody Okay No more No more To myself I said Self To myself I said yeah That was a good one That was good girl Good You become the best Reflection of yourself And what was that The one God And send it All along We're gonna get that Again I promise Thank God But If you're looking for a home In the Central Unified School District This three bedroom Two bath 1658 square foot home Is near Clinton and Cornelia It's walking distance To Al Capitan Middle School And about a mile From Central High School The property should qualify for FHA We show this house on Saturdays only We have open houses each Saturday at 1pm Follow the Mike Bridge Properties open house signs any Saturday at 1 o'clock For more information give us a call at our office 486-6758 or go to mikebridgeproperties.com You're watching centralvalleytalk.com Centralvalleytalk.com Welcome to Josney's porch We have been doing this for a year My memory of the porch Is that it's very much where women rule It was almost a throne I'm circular See southern folks are circular What you said Preach Love sharing Those things and those things that will make you stronger and better And go for Ain't gonna let nobody turn me around Turn me around Turn me around Ain't gonna let nobody Okay No more To my self I said self Myself said yeah That was a good one That was good girl I hope you become the best reflection Of yourself And what was that The one God intended All along We're gonna get that together I promise Thank God Centralvalleytalk.com Bueno estamos de regreso y como les habíamos prometido Aquí está Juan Martínez y pa todo el año Muchas gracias Gracias y ahí les va Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan una copa y muchas más Que me sirvan de una vez pa todo el año Que me pienso seriamente borracha Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Por adiós y en adelante el día el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Si te cuentan que me vieron muy borracho No les hagas caso Para ti hoy en adelante y el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Muchas gracias Gracias Bravo Señoras y señores Este fue Don Juan Martínez y Pa' todo el año Pa' todo el año Pa' todo el año Una canción muy bonita de José Alfredo Jiménez Bueno amigos vamos a unos comerciales y regresamos Esto todavía no se acaba Esto va empezando Esto se llama Acá Entre Nos Mike Briggs Properties Has a very special historic property for sale That can be used as a home or as a business This classic California craftsman historical home Is located in the Tower District Fresno High area The interior ambiance displays a heyday of craftsman aesthetics, substance, strength, symmetry, and casual grace Elegantly appointed mahogany and oak structural elements integrate form and function in a harmonious flow From room to room in this two story 4,500 foot home The property also includes a nearly 800 foot two bedroom apartment above the garage This property is well suited for a professional office type of business Or for a large family Or combined living and work space The lot included with this property is park sized With plenty of room for expansion Or as a parking lot big enough to support a commercial business For more information on this property Call Mike Briggs Properties at 486-6758 Mike Briggs Properties 486-6758 We can all get along Listen to the guitar play CentralValleyTalk.com CentralValleyTalk.com Bueno amigos estamos de regreso Y muchas gracias a Don Juan Martínez Que nos vino a interpretar esa canción Y bueno también este Una información que tenemos aquí de Central Valley Y saben que el programa de Chuck Leonard Va a estar en el canal 7.1 Digital Que es el canal local de aquí de Fresno Y va a estar a partir de septiembre A partir de septiembre va a estar en Haciendo un show todos los días De lunes a viernes A las A ver va a ser en la mañana Dice Que va a ser Va a ser por la mañana En De De nueve a A once Creo va a ser el programa No estoy muy seguro Pero este Les vamos a tener aquí informados Para que vean este El programa Va a ser Desde aquí Desde los estudios de Central Valley Talk Y va a pasar por el canal 7.1 Digital En Aquí en Fresno Bueno y estamos con un clima Medio loco aquí en Fresno Este En días pasados Estaba Estaba con mucho calor Ahora amaneció nublado Y nada de sol Ya andaba yo medio quemado De Del sol Y hoy amaneció bien nublado Aunque todavía se siente húmedo Y caliente Pero pues ahí estamos sobreviviendo El comienzo del verano No ha sido tan malo Como en otros años Pero pues todos sabemos que Ha habido muchas cosas Fuera de lo común Para que esté cambiando el clima Y una de ellas es El calentamiento global Mucha gente no entiende Estaba yo viendo noticias De la Ciudad de México En el que La Ciudad de México Tiene uno de los mejores Drenajes profundos No solo de De América y Latinoamérica Sino en el mundo Y Pero es uno de los Drenajes que tiene Mayor problema Y es por causa De que la gente Tira basura Tapa las Las alcantarillas Y Muchas veces Se roban También las tapaderas De las alcantarillas Y eso Hay que tener conciencia Hay que tener conciencia De saber que Este No porque digan Ah nomás es la Es la colilla del cigarro Pero si es Una, dos, tres, cuatro, cinco Se acumulan tantos Y terminan bloqueando Las alcantarillas Y eso No solamente No solamente Como en esta cosa En la Ciudad de México Sino En todas las ciudades Y en todas partes Hay que tener Educación cívica Muchas veces decimos Que aquí en los Estados Unidos Tenemos este Muy buena educación cívica Pero pues Si Hay educación cívica Y si te ve un policía O te da una Una infracción Pero hay gente Que no tiene conciencia Todavía La ves Tirando la basura Por la ventanilla A veces Llevan comida rápida Y nomás avientan La bolsa de basura Por la ventanilla Los cigarros A veces los cigarros Sin apagar Y los avientan En las orillas De las carreteras Y es también Lo que causa incendios Sobre todo Ahorita En tiempos de calor Tenemos un incendio Muy grande Aquí para las montañas De Fresno Que ya tiene Ya tiene varios días Semanas Creo que tiene semanas Ya el El incendio Y ha Desplazado a mucha gente Ha quemado algunas casas Y pues Hay que ser conscientes Si va uno Si fumas en el carro Por favor Apágalo dentro del carro No se te va No se te va a pasar nada No te va a pasar nada Ahí vas a guardar Las colillas Mientras llegas A un lugar Donde puedes desecharlas Ahora que si te da Que porque huele mal el carro Pues hay desodorantitos Tú tienes Tú elegiste La opción de fumar Y sabes que Eso Causa malos olores En 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 Sitios cerrados Sobre todo en un carro Así es que Cómprate tu desodorantito Guarda las colillas Y deséchalas De la manera Más propia posible Bueno Este Seguimos Aquí en En Acá entre nos Y Y Bueno La semana pasada Quiero Pedirles una disculpa Este Su servidor No está No se sentía muy bien Andaba medio mal de salud Con estos cambios de clima Y todo eso Este Uno se enferma muy fácil Y pues No tuvimos programa Lo tuvimos que cancelar De última hora Pero ya estamos de regreso Y La semana próxima Vamos a tenerle Más sorpresas Porque Este Vamos a traer Una persona que les va a dar Consejos de belleza Como Como usar Propiamente Las Este Los Diferentes Pues Productos De belleza No es nada más De que me voy a pintar el pelo Yo solo en mi casa Sino que tiene su chiste Hay mucha gente que Termina perdiendo el pelo O termina dañando Su piel Por usar productos De manera No adecuada Pero De eso Vamos a hablar La próxima semana Nos va a estar Visitando Una persona Que es muy profesional Que ha trabajado Y que ha trabajado Con las estrellas De la farándula En español Bueno Después de varios años En Miami Regresa a Fresno Y usted puede Se puede Arreglarse como las estrellas Vamos a unos mensajes Comerciales Y regresamos Esto todavía no termina Esto es Acá El Capitan El Capitan Middle School Y es About a mile From Central High School La property Should qualify For FHA We show this house On Saturdays Only We have open houses Each Saturday At 1pm Follow the Mike Briggs Properties Open house signs Any Saturday At 1pm For more information Give us a call At our office 486-6758 Or go to MikeBriggs Properties Dot com You're watching CentralValleyTalk Dot com CentralValleyTalk Dot com I am a monster I will never back down I am part of a tradition I got green in my thing I'm ready to go I'm a monster This is our team This is our town This is our barn This is our time I am relentless I will never get tired Of the goal song I'm ready to go I will never quit I am a monster I am a monster I am a monster Watch Tim Thiessen live Wednesdays at 3pm Right here on CentralValleyTalk.com And on digital channel 33.2 If you miss the live broadcast We're on every Wednesday night At 11pm On Comcast channel 200 And digital channel 43.5 You don't want to miss this You're watching CentralValleyTalk Dot com CentralValleyTalk CentralValleyTalk Dot com Hello Central Valley I want to invite you To a special restaurant This restaurant Not only was the first To bring this kind of food For the Central Valley But it's also the longest Lasting restaurant In Fresno With Oaxaca native food The Oaxaca restaurant Is found in The Central Valley In Fresno On the corner of Belmont And Chestnut This is an example Of the delicious food You could find here This is the Skillet Nopal Oaxaqueño This oven roasted Nopal Gives you a beautiful Taste and texture And fiber For the filling meals Plus this drink Is a special drink She's from Oaxaca The owner takes pride In bringing fresh Bottoms And of course To close it off We have Fresh made Corn tortillas Let's go 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 Get to find out What the beautiful Meaning of Friendcore is Also Here Every Wednesday At 8 We have Two live musical acts Just for you And lots of live videos From our world And beyond The world of Friendcore And just Whatever else We decide to do We have interviews Free giveaways Just call us We'd love to talk to you Yeah Anyway Let's play it out Yeah Yeah Well You're You're I'm ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, man. If you're looking for a home in the Central Unified School District, this three-bedroom, two-bath, 1,658-Square-Foot-Home is near Clinton and Cornelia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es en inglés y va a ser producido por Central Valley Talk y transmitido por el canal 7.1 local. Bueno, amigos, y después de un par de semanas que estuvimos ausentes, estaba de regreso. La abogada Jessica Smith Bobadilla. Gracias. Muy buenos días. Gracias. Buenos días. Abogada, ¿qué es lo que está pasando ahorita con la reforma migratoria? Bueno, yo viajé a Washington, D.C. con un grupo de personas que están en favor de la reforma. Y parece cuando estuve ahí hace dos semanas que hay varios enmiendas al bill del Senado, al bill de la Cámara de Representantes, y muchos no saben qué va a ser el fin. Ahora que hay una versión del bill de la Cámara de Representantes que fortalece más la frontera con México, en Estados Unidos hay más apoyo por una reforma en general. Pero, como siempre digo, hasta el fin, que vimos la versión final, nadie sabe qué fin vamos a tener. Ojalá este año. Hoy vi en las noticias que hay muchos comentando que creen que no va a ser este año ahora, porque creen que el tiempo ya pasó. Pero yo creo que ya no está seguro si va a pasar este año o no. Es sobre todo la oposición que hay de ciertos congresistas y senadores, ¿no? Sí, sí. Todavía hay oposición fuerte, pero son menos de oposición que fue al Acta de los Sueños en 2010. Es menos y menos del, en general, parte del Partido Republicano. No quiero decir por qué hay demócratas a veces que no apoyan todo de reforma migratoria. Pero son menos y menos porque esa parte del Partido Republicano están fijando que no tienen futuro en ganar elecciones en este país sin apoyo del voto latino y voto del inmigrante. Sí, sí, sí. Que a veces rayan en lo ridículo y uno se pone a pensar, estos son los personajes que elegimos para estar en el Congreso y para estar en el Senado. Sí, sí. Y parte de eso es quizá que están tratando de matar el apoyo por ese bill en una manera ridículo, pero a veces también es como que decimos que si hay un beneficio, hay otro lado de que si hacen cosas horribles en la frontera, ¿qué beneficio tiene de legalizar ciertas personas? Exactamente. Bueno, este, una de las cosas, si ustedes quieren poner cocodrilos, pónganlos al rato, ven carteras y billeteras ahí en el centro de Los Ángeles. Sí. Y lo ridículo es que cuando la ganga de ocho estaban en la frontera haciendo una turra, una visita, un giro, que miraron una mujer subiendo a uno de los puntos más altos, una mujer. Y eso es que siempre, no solo mexicanos, pero todos los inmigrantes han luchado mucho a llegar a este país, pero especialmente mexicanos, y no es como algo que va a cambiar, yo no creo, ¿no? Claro que no, es un país hecho de inmigrantes y creo que se debe de basar en eso, en la migración. Bueno, es cierto lo que se dice de que podría ser más el costo o se beneficiaría más la economía con una reforma. Yo creo que es claro que la gran mayoría de estudios han dicho que beneficia al gobierno y eso incluye estudios del Congressional Research Service del Congreso y de todo, no solo de grupos pro-inmigrantes, como se dice. Por supuesto, hay grupos de restriccionistas o anti-inmigrantes que tienen estatísticas que dicen que los inmigrantes saquen más, pero es muy difícil apoyar eso. Porque cuando uno considera todo, la gente ha documentado que están pagando a seguro social, un sistema ya muy delicado, que están pagando con créditos que nunca van a sacar, es muy difícil pensar que están sacando más. Para muchas personas que no saben, por ejemplo, las personas que están, decimos, de manera ilegal o sin documentos en este país, que están trabajando como sea, en el cheque le están descontando impuestos federales, estatales, Medicare, seguro social, que ellos nunca van a poder disponer de esos créditos. Entonces, hasta cierto punto, una mentira que están usando el dinero de los que pagan impuestos. Y además que, you know, compren cosas, compren televisiones, compren, you know, por sus niños, iPhone, todo eso. Y es como en los años pasados, cuando pasamos por recesión, dijeron que no había suficiente gente gastando dinero. Pero eso además, y hace 10 años, cuando uno llamaba a Macy's o lo que sea, nunca había servicios en español. Ahora todos tienen servicios en español. Y eso dice que la gente latina sí gastan en cosas. Y las compañías saben eso, que están ayudando a la economía. ¿Qué otras enmiendas que podrían ser beneficiarios y que podrían empujar un poco a la inmigración se han introducido? Ajá. ¿Cómo podemos empujar a los congresistas? Lo difícil es que como, you know, los congresistas de nosotros en California, como Barbara Boxer y Dianne Feinstein, están muy pro-inmigrante y tienen mucha conexión con los inmigrantes. Eso no dice que todos los en la Cámara de Representantes sí son. Jim Costa sí apoya mucho todo de inmigración en general. Devin Núñez, que es republicano, no, que es de esa área. So, podemos, you know, poner presión en esas personas que no apoyan esas cosas, especialmente los que somos ciudadanos americanos, si podemos votar. Y, you know, dentro del tiempo, yo creo que es importante que, por ejemplo, esa área que tiene mucha gente inmigrante, muchos que apoyan, que si toda la gente vota y hacen esfuerzo política, que los políticos deben reflejar que la gran mayoría de personas en esa área, no solo inmigrantes, pero los campos, los, you know, los empleadores apoyan como más beneficios y más flexibilidad en el sistema migratorio para los inmigrantes. Mucha gente se ha estado desde este momento anunciando y aprovechando, tratándose de aprovechar de la gente, diciendo, venga a hacer, vamos a empezar a llenar sus documentos para cuando llegue la reforma migratoria, esté usted preparada. Eso es. No, hasta hoy no hay nada. Son propuestas, son diferentes versiones de dos pilas, uno en el Senado y varios en enmiendas, también, que nadie sabe por fin cuáles van a entrar en la versión final. Ojalá que habrá una versión final. Esperamos que algo pase que incluye beneficios. Seguro que va a incluir ciertas partes o enmiendas que son en un sentido anti-inmigrante o más sobre el lado de fortalecer la frontera con México y Estados Unidos. Pero eso es parte de política que tenemos que, you know, saber que va a ser como un acuerdo entre los dos lados o entre los diferentes lados. Ajá. Entonces, ahorita la gente que no se crea de las personas que les están ofreciendo una solución desde ahorita. No, no hay nada nuevo en la ley basado en lo que está hablando el Congreso. Es solo propuesta, diferentes discusiones que quizá pueden llegar a una nueva ley, pero ya no hay a la ley. Bueno, y hay mucha gente que tiene otras opciones para poder meter una solicitud de migración. Y a esas personas, si tienen otras opciones, antes vayan a preguntarle a una persona como la abogada Jessica en qué, cuál es su número de teléfono para que la gente le llame y haga una cita si tiene alguna pregunta. Sí, por supuesto, es 559-264-2500. Y también mantengo oficinas chiquitas en San Francisco y Los Ángeles porque hice mucho de la representación en trámites. Por ejemplo, el lunes pasado no estaba porque estaba representando un cliente en Corte de Inmigración en Los Ángeles y también estaba en San Francisco la semana pasada. Si tienen parientes o si no están aquí en Fresno y es más conveniente, a veces podemos vernos en San Francisco o en Los Ángeles. Y ya saben, no le hagan caso a esa gente. Lo que quiere es sacarles el dinero, que le digan, vengan, nosotros le vamos a arreglar. Fíjense que yo acabo de escuchar un caso con alguien conocido que me dijo, me acaban de, un abogado me dijo que le llevara, me cobraba 10 mil dólares y él me ayudaba a sacar mi residencia. Pero quiere 5 mil dólares en este momento. Le dije, mira, por lo que yo sé, tú tienes algunos delitos y acaba de ser arrestado por DUI y ha sido arrestado por otras cosas. Entonces, yo más o menos sabía que no era factible. Entonces le dije, mira, ve a ver a la abogada Jessica y ella te va a decir desde el momento si te están robando o no te están robando. Porque eso es lo que trata de sacar mucha gente el dinero antes. Sí, trato de ser muy honesta. A mí yo siempre, yo estoy practicando la inmigración por 11 años y siempre veo que hay otros abogados que ganan más dinero. Pero yo siento que yo puedo dormir de noche o anoche no dormí porque estaba despertada escribiendo algo por un cliente que tenía que ir a ICE, pero salimos con los clientes. Si no duermo, no es porque siento mal, es porque estoy trabajando en los casos difíciles. Pero yo siento que hay falta de abogados que dicen la verdad. Hay en esta área unos muy buenos y muy honestos y muy competentes, pero a veces uno oye más de los que están sacando 10 mil dólares por algo que no es posible bajo la ley. Y trato de decir si es, you know, difícil que es difícil y si tratamos eso hay riesgo y trato de no arriesgar familias si es posible. Si ya están en trámites, a veces no hay otra opción. Uno tiene que pelear o si ICE está llamando. Pero a veces hay opciones de esperar y a veces todo tiene su tiempo correcto también de pelear. ¿El ICE ha estado deteniendo las redadas o sí? Sí, hay, pero oí muchas cosas que no creo que son verdaderos. Había como las redes sociales como Facebook, muchos rumores que hablamos con ICE, el consulado mexicano habló con ICE y dicen que no son ellos. Y en general son muy honestos, hacen cosas en varios lugares, pero domingos no son en general días que trabajan y oye cosas en domingo. A nadie le gusta trabajar en domingo, ¿verdad? No, si uno hace es difícil y no creo que tienen en general autoridad. Aparte si es alguien que es un cartel o asesino, quizá van a ir un domingo por esa persona, pero no por, en mi opinión, no por gente endocumentada en el remate. Bueno, abogada, pues hay muchas cosas que están pasando cada semana. Todos los días está cambiando, está cambiando, está cambiando la reforma migratoria. Estaba viendo en el canal de cable de noticias en la mañana que están saliendo con más propuestas, más propuestas. Pero la gente tiene que esperar hasta el último, ¿verdad? Sí, muy importante no pagar a nadie hasta que tenemos una versión final. Si hay una versión final, van a anunciar que ya hay una nueva ley final, como lo que ha pasado con acción de ferida. El presidente anunció y dijo una fecha fija al presidente cuando van a dar la aplicación nueva, como por los streamers, por acción de ferida. Bueno, pues ya saben, ustedes traten de estar viendo las noticias y no se crean de la gente, sobre todo en este tema de la reforma migratoria. Y ya saben, si usted tiene cualquier otra pregunta sobre inmigración, llámele a la abogada, ella le va a contestar y le va a decir lo más factible para su caso. Bueno, abogada, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, nos vemos en la próxima semana. Sí. Estaremos en la próxima semana con más información sobre inmigración. Y ustedes, no se vayan, quédense enseguida, sigue el show de Lulu. Y bueno, nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Hasta luego. Mike Briggs Properties has a very special historic property for sale that can be used as a home or as a business. This classic California craftsman historical home is located in the Tower District Fresno High area. The interior ambiance displays a heyday of craftsman aesthetics, substance, strength, symmetry, and casual grace. Elegantly appointed mahogany and oak structural elements integrate form and function in a harmonious flow from room to room in this two-story, 4,500-foot home. The property also includes a nearly 800-foot, two-bedroom apartment above the garage. This property is well suited for a professional office type of business or for a large family or combined living and workspace. The lot included with this property is park-sized with plenty of room for expansion or as a parking lot big enough to support a commercial business. For more information on this property, call Mike Briggs Properties at 486-6758. Mike Briggs Properties, 486-6758. Mike Briggs Properties, 486-6758.